Esta explosiva noticia fue publicada el 24 de septiembre del 2015 por el conocido vaticanista y corresponsal de habla inglesa Edward Pentin, editor de National Catholic Register, en cuyo sitio web se publicó un artículo suyo titulado El cardenal Daniels admite ser parte de una mafia club opuesta a Benedicto XVI Esta noticia denuncia que el cardenal belga Godfrey Daniels junto con otros cardenales hacían parte de un club secreto de prelados opuestos al papa Benedicto XVI Grupo que el mismo cardenal llamó mafia La noticia da cuenta del nefasto currículo del importante prelado, decano de cardenales y sacerdotes Calificado por muchos como uno de los más influyentes clérigos europeos de los últimos tiempos Presidente de la Conferencia Episcopal de Bélgica y arzobispo de Bruselas, hoy arzobispo emérito La nueva biografía, según Pentin, revela que Daniels escribió en 2003 una carta de felicitación a varios miembros del gobierno belga por el cambio de legislación que aprobó el matrimonio homosexual, felicitando al primer ministro Guy Verhofstadt por poner fin a la discriminación contra los grupos LGBT El afamado periodista en su artículo recordó que el cardenal Daniels ya es conocido por varios escándalos entre los que están el intentar convencer al rey de Bélgica en 1990 para que aprobara una ley del aborto intentar silenciar a una víctima en un sonado caso de delito de abuso sexual clerical protagonizado por el tío de la víctima, el obispo de Brujas Roger Van Leeu, amigo cercano de Daniels y negarse a prohibir el uso de material educativo pornográfico en las escuelas católicas belgas De igual manera, retoma el escrito unas declaraciones de Daniels donde dijo que el matrimonio de personas del mismo sexo es un evento positivo